El sorteo dejó a los Tayikos en el grupo A, siendo ubicados junto a Qatar, el anfitrión, China, el anfitrión original y Líbano. Era el debut histórico de Tayikistán en esta competición. La clasificación del equipo fue reseñada en un video que hice hace tiempo y que dejo en la descripción y en esta etiqueta acá arriba. El debut fue el 13 de enero ante China, un equipo con más bagaje en torneos internacionales, pero a pesar de esto que dije, no fueron capaces de penetrar el arco Tayiko, siendo el partido un resultado positivo para nuestros debutantes, un 0-0. Lamentablemente para ellos, la segunda fecha fue ante los vigentes campeones, los anfitriones, los qataríes, el peor equipo del último mundial. Son datos y hay que darlos. Los cuales vencieron a Tayikistán por la mínima con el gol de Afif al 17. La situación se ponía compleja para The Crowns, como se hacen llamar, quienes debían lograr el triunfo ante Líbano en la última fecha para aspirar pasar de ronda. Pero la cosa se complicaba aún más con el tanto de Giradi al 47. Pero la historia no valdría la pena si acabara así. Al 80 hubo un tiro libre y Umar Bayev hizo el empate. Era el primer gol de Tayikistán en la Copa Asiática, sin embargo, era insuficiente. Pero de manera agónica, al 92, Kamrokulov logró el 2-1. El resultado ubicó a Tayikistán como segundo de grupo con 4 puntos. Mejor diferencia a gol que China, pasando de manera heroica a los octavos. Pero esto no acaba acá. Su siguiente obstáculo era Emiratos Árabes Unidos. Aunque ahora ellos tomaban la batuta y al 30, Kanonov adelantaba a nuestros protagonistas. El partido transcurría con normalidad hasta que, sobre el final, los Emiratis lograron igualar las cosas con el gol de Alhamadi al 95. El resultado no se movería y se fueron a penales donde todos anotaban, a excepción de Kayo, al que el arquero Yatimov le atajó. La responsabilidad caía en Shukurov, que metió la antigua república soviética a los cuartos de final en su debut histórico. El emparejamiento los dejó con Jordania, un equipo humilde, pero con más recorrido y excepción. El emparejamiento los dejó con Jordania. Un equipo humilde, un equipo humilde, pero con más recorrido que su rival en este torneo, que al igual que ellos, lograba su mejor actuación, pero quería más. Y lamentablemente alguno de los dos debía decir adiós y lo tocaba a Tayikistán. Kanonov se marcó en contra el 66. El sueño se acabó. Tayikistán quedaba eliminada en su debut donde no se esperaba nada de ellos, o sea, era un equipo desconocido y modesto, y que logró unos históricos cuartos de final. Me salté la encuesta, pero el próximo video será el segundo ganador. Atentos al canal. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto, y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando, de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal, pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla, y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video, así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despiegan Chris 5. Chau! 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 Chau!